Los diferentes medios de comunicación local conversaron con el ministro de la producción e industria, economista Ramiro González, quien brindó una pequeña rueda de prensa. Las preguntas fueron relacionadas a la política del Cantón, la provincia y el país. Nosotros estamos abiertos a conversar con todas las fuerzas progresistas del país y de la provincia y del Cantón. Nosotros tenemos nuestros candidatos, pero estamos abiertos obviamente a ver con qué fuerzas políticas podemos unirnos para hacer esa transformación que las ciudades necesitan. ¿En el Oro difícil hablar de alianza con país? No, tampoco, nunca es difícil. Porque ellos tienen firmado un acuerdo ya con el Mar. Bueno, pero nosotros con el Mar también tenemos buena relación, así que todavía no está dicho la última palabra. Vamos a dialogar, como digo, con todas las fuerzas progresistas de la provincia del Oro. Bueno, ¿en cuánto tiene que ver el Cantón Arenillas? ¿Avánza más solo? Bueno, ya tenemos nuestro candidato acá. Yo creo que las fuerzas que quieran unirse a un verdadero cambio en Arenillas tienen un representante espectacular, muy bueno, que va a ser un excelente candidato. Así que estamos nosotros abiertos para poder dialogar con las personas que están candidatas a las prefecturas, a la viceprefectura y obviamente las concejalías también que están ahí para poder hacer un acuerdo que permita realmente una transformación total de esta ciudad. Señor Ministro, ¿hay nombres en carpeta ya para candidatos a prefectos de la provincia del Oro? Bueno, todavía no, todavía no. Tenemos algunos candidatos, pero preferimos nosotros guardarnos una vez que ya se decida a nivel nacional cuáles van a ser nuestros candidatos a prefectos en todo el país. Desde su ministerio, ¿cómo se apoyaría al alcalde John Chérez en el caso que él sea electo así? Bueno, miren, nosotros y lo que he venido trabajando desde ya con los señores alcaldes es de que las ciudades se conviertan en pueblos de desarrollo, que se lo ven, que den las facilidades para que industrias se instalen en las ciudades, no como pasa ahora que se las vea las industrias básicamente como algo receloso, que vienen a contaminar, que vienen, no. Hay que hacer un justo balance entre guardar el medio ambiente, pero también que se instalen empresas para poder generar empleo a nuestros jóvenes, sino es lo típico de las ciudades pequeñas de que los jóvenes tienen que salir a las ciudades grandes a buscar empleo. Lo que queremos es que generar fuentes de trabajo en la propia ciudad para que los jóvenes que se están preparando, que están accediendo a muy buenas universidades, se queden aquí para apoyar el desarrollo de Arenillas. Además se le preguntó si irán a desaparecer los seguros sociales campesinos. El seguro social campesino es una ley de la República, no puede desaparecer así nomás, si está en la constitución de la República, eso no puede desaparecer. Hay que hacer cambios, hay que unificar con el Ministerio de Salud para que puedan atenderse la mayor cantidad de ciudadanos en el sector rural, eso sí, pero de ninguna manera se ha propuesto desaparecer el seguro social campesino.